Este próximo 29 de octubre les queremos comentar que Costa Azul estará celebrando el primer aniversario del millón de costeros y obviamente vamos hasta el departamento de León. Si usted quiere conocer todos los detalles acerca de este gran concierto, quédese conmigo a continuación. Mi estimado Aarón Peralta, contame nuevamente ustedes trabajando con Costa Azul en el aniversario del primer millón de ellos. Bueno, así es, nos sentimos muy contentos en esta alianza que hemos venido trabajando con Costa Azul. Hemos realizado muchas actividades. El año pasado precisamente un concierto de más de 50 mil personas acá en el puerto Salvador Allende. Y nos estamos preparando para realizar ese segundo concierto que va a ser en León este 29 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Pero Canal 6 va a estar transmitiendo desde las 7 de la noche completamente en vivo para todas las familias nicaragüenses. León quedó en el segundo lugar en la competencia el año pasado. Entonces nosotros íbamos a volverlo a someter para el aniversario que iba a ser Granada-León. Pero por agradecimiento a la gente de Occidente y León y todo el Occidente, nosotros decidimos que se los vamos a mojar a ellos. No hay que discutir, se lo merecen ellos. Por eso fue, y esa es la aclaración que se la damos. Ok, también escuchamos de que van a tener invitados especiales como los llamados influencers. Vamos a hacer la invitación a nuestro amigo Juan Caldera, Chayán de Pochomil. Voy a tratar de llevarlo porque usted sabe, tengo que llevarlo. Creo que Israel Lanusa no está, yo quería invitarlo porque es un personaje nicaragüense. Y queremos también, estamos invitando a grupos locales, porque queremos que también se luzcan los grupos. No solo cuando, es decir, ya está, donde está. No, queremos gente también que está empezando. Como una vez, yo empecé con este proyecto hace más de 20 años. Mi estimado, ustedes van a ser invitados especiales también en el gran concierto de aniversario de Costa Azul. ¿Cómo se siente? Como sabe que todos en el gremio estamos en lo mismo, enfocados, queriendo los mismos objetivos. Y contentos porque la música nos une y de eso se trata, de compartir con el público quién es, qué hace al final el artista, obviamente los medios de comunicación, ustedes. ¿Qué esperamos de Vía Libre en escenario ese día, esa noche? Vamos a atacar con nuestra música tropical, urbana, vamos a estar ahí. Por supuesto, yo voy a estar en la tarima, compartiendo con la gente. Llevamos el repertorio musical variado. Ahora nos encontramos con los chavalos de la película, amor. ¿Qué esperamos de Costa Azul en escenario esa noche? Bueno, de Costa Azul, como ya muchos seguidores de Costa Azul lo saben, cuando nosotros nos miramos en realizar conciertos a lo grande, se realiza exactamente a lo grande. Un sonido, la verdad, que bastante potente, escenografía, lo que es algo muy meticuloso. Entonces, nuevamente, ahora la invitación al público a que el próximo 29 de octubre nos pagamos de un solo al departamento de León. Bueno, mi gente linda de Nicaragua, de Canal 13, Viva Nicaragua, los invitamos para León este 29 de octubre. A partir, bueno, a partir de las 7 se estarán transmitiendo, pero a las 4 empieza todo eso. Para que llegue temprano así, reúnanse en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, con toda la gente y vayan a disfrutar allá en León. El 29 de octubre a partir de las 4 de la tarde, lo esperamos por allá en Costa Azul. Ok, perfecto. ¿Y qué dicen si cerramos con agüita de coco, por favor? Acapela, acapela de lo que va a pasar ese día en León. Ay, agüita, agua de coco. Ay, agüita, agua de coco. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres locos. Por allá los esperamos, el vecino a partir de las 4 de la tarde. Nos vemos, nos vemos. Nosotros seguimos con más de El Cotilleo. Ahí está, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!